Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar, aprendamos a vivir, esto es Zona Positiva con Lupita Venegas y Meche Covarrubias a través de Zona 3, 91.5 FM A todos nos gusta que nuestra pareja nos halague, los cumplidos mutuos mejoran la autoestima y refuerzan el vínculo de la relación, hay muchas maneras de mimar y halagar a tu esposa a lo largo del día Acompáñanos, estás en Zona Positiva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva a través del 91.5 FM Zona 3 Soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles en este mediodía Entré nubladito, ya medio calientito, pero bueno, con el mejor ánimo que el tiempo no nos, este, pues, baje el ánimo, ¿verdad? Como dicen por ahí, el mal tiempo, buena cara Gracias a todo el equipazo que hace posible este programa Cristian, Gabo y Alonso en la coordinación de la producción Omar y Eric en los controles y Fanny en los teléfonos Gracias a Valora Conciencia en los medios y a Promo Medio Radio que nos dan esta oportunidad de compartir con ustedes esta propuesta de vida que es la Zona Positiva Teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 El regalo del día de hoy es el libro titulado No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor Así que puedes llamar o también tuitear Arroba Zona 3 Noticias Arroba Lupita Venegas DC Y arroba Mercedes-CD Y le doy la más cordial bienvenida a Lupita Lupita, ¿cómo estás? Meche, encantada de compartir contigo este espacio Invitando a nuestros radioescuchas a seguir en la Zona Positiva 12 del día con 6 minutos Ustedes sintonizan 91.5 de FN La Zona 3 Y vamos a hablar de esta contraparte Hicimos un programa en donde decíamos Los 10 piropos que tu esposo quiere escuchar de ti, mujer Y decíamos cosas que son importantes que los maridos escuchen A veces la relación se enfría Se hace rutinaria Pierde sabor Porque perdemos estos pequeños detalles Trabajar en la construcción del amor mutuo Es un trabajo cotidiano No nada más trabajas en donde vas a hacer los pesos También en casa hay que trabajar Pues esta es la realidad Nos gustaría decir que no, pero así es Hoy es la contraparte Hicimos una encuesta Nos fuimos a preguntar a las mujeres ¿Qué te gustaría oír de tu esposo? ¿Qué palabras te harían sentir maravillosa? Y hay alguna La de final les va a causar un poco de risa y de encono Pero bueno, son de las respuestas que obtuvimos Y hoy las compartimos con ustedes Así es Y fíjense que bueno, pues lo hemos platicado en varias ocasiones Que somos muy auditivas las mujeres Necesitamos ese Escuchar Yo creo que en el tema del lenguaje del amor del doctor Chapman En estas palabras de afirmación Yo creo que la mayoría de nosotras Las mujeres entramos, ¿no? Claro En este lenguaje Fíjate que los hombres también Pero es cierto El hombre en general es más visual A él le gusta ver cosas bonitas Nosotras las mujeres somos más auditivas En general Claro que hay excepciones, ¿verdad? Pero en general a nosotras nos gusta oír cosas bonitas Nos gusta más oír cosas bonitas Y a los hombres les encanta ver cosas bonitas Entonces, acuérdense que En este equilibrio y en este complemento maravilloso Que somos hombre y mujer Vale mucho la pena ver ¿Qué es lo que voy a hacer por el otro? Porque el amor es pensar en el bien del otro Algunos de ustedes ya perdieron su familia Hombres y mujeres ya están solos Y estando solos valoran lo que tenían Y quisieran una familia Ya no está ahí Tal vez el programa les sirva solo para analizar Bueno, a mí me faltó decir esas cosas, ¿no? Por cierto, hoy en la noche nos reunimos Yo me quisiera partir en mil pedazos, Meche Tengo tres grupos a la vez El grupo de hombres solos Que están haciendo un trabajo fenomenal A cargo de Pepe A quien le agradezco muchísimo Está el grupo de mujeres solas Con Anita Que agradezco de todo corazón también Que está al frente Y las señoritas consagradas de María Reina Haciendo una formación extraordinaria Con las mujeres El grupo de matrimonios Que se reúnen hoy Está el padre Tomás Guerrero con nosotros Y yo paso a saludarlos A bendecirlos A hablar con quien sea posible Y también está el grupo de jóvenes A las siete Están los jóvenes en Valora Bueno, el martes es martes de locura Martes es la locura De hecho, de aquí me voy a una conferencia Luego tengo una comida Luego tengo el grupo de jóvenes a las siete Luego a las ocho Entra el grupo de hombres Ocho y media empiezan los matrimonios Ocho y media a diez de la noche Y a esa hora también visito A las mujeres que van solas Y que están llevando su propio proceso de crecimiento Bueno, esta es la invitación para esta noche Y solo venía Se me vino a la mente Pensando en que Si tú eres un hombre Una mujer casada Casado Y tienes a tu lado A tu esposa o a tu esposo Por favor, valoren eso Dejen de pelear De discutir Empiecen a hacer su parte Muchas veces la señora me dice ¿Por qué le voy a decir cosas lindas Cuando él es un grosero conmigo? Sí Porque, ¿sabes? Entre más linda seas tú con él Sacas lo mejor de él Y viceversa Los señores también Me dicen ¿Cómo crees que voy a ser lindo con mi esposa Cuando tiene todo el día la cara amargada? Pues precisamente por eso Por eso No trates al otro como es Sino como quieres que sea Este es el principio de Pigma León En el que creemos rotundamente Y está comprobado A lo largo de las últimas décadas Que esto funciona No trates al otro como es Sino como quieres que sea Y poco a poco vas a ir sembrando en él Cosas que después vas a cosechar El que siembra amor Dice Agustín de Hipona Cosecha amor Ahí donde no hay amor Siembra amor Y cosecharás amor Ten confianza en estos principios Ahora Recuerda A una mujer Se le conquista por el oído Dicen que al hombre por la vista Y por el estómago Que les gusta que les cocines rico Pero a la mujer por el oído Maridos Pongan mucha atención a estas frases Que van a hacer que su esposa Se sienta amada Y esté feliz Y una mujer que está feliz Es padrísima Porque se convierte En tu amiga compañera y amante Dime si no es lo que quieres de ella Que te consienta Que sea tu amiga Tu confidente Y una amante Así deliciosa También en la intimidad ¿Tú quieres eso de ella? Entonces señores Ayúdenlas A través del oído Usen estas palabras Porque aparte Recuerden que Pues tenemos aparte Súper buena memoria Entonces si en la mañana No fuiste cariñoso Si lo que hubo En la escena Digamos Del desayuno Y de la salida a trabajar Y todo esto Fueron más bien Gritos y sombrerazos Que palabras ¿No? Liendas de afirmación Y todo esto Pues en la noche Cuando llegues Pues ella va a estar enojada Claro No a estar de mala Porque además Tenemos la mente loca Y la alimentamos todo el día Entonces empezó mal Y te seguimos en el mismo tono Todo el día Es horrible Acuérdense También hay estudios Que demuestran Que los cuatro primeros minutos De convivencia Marcarán la clave del día De la convivencia del día Entonces esmérense En que esos primeros cuatro minutos Que a la vez No le digas Ay amaneciste ¿Verdad? Como asustándote Sino lindo con ella Ahora nosotras Podemos ayudar Señoras Todo es ceder un poquito Si nosotras nos levantamos tempranito Nos arreglamos lindas Estamos guapas ¿Verdad? Al momento en que él despierta Y ve una señora linda al lado Pues es mucho más agradable Que ver una señora con baba Que no se ha despertado Que tiene flojera ¿No? Vamos a echarle ganas los dos Pero hoy vamos dirigidos A ustedes caballeros Ayúdennos Diciéndonos cosas lindas Y hoy te voy a recomendar Diez frases Que le vas a decir a tu esposa Y vas a ver Tú pon esto Y vas a ver los cambios Que ella te va a dar Así es Y bueno vamos con la primera Primera Muy bien La primera es Me encanta Porque necesitan como Dotes de Adivinos Así es La pregunta es O el piropo Es ¿Qué tienes mi amor? ¿Qué tienes amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? En vez de llegar a casa Y pedir que te sirvan Y tú te pones a ver la televisión Señores Ustedes deben saber Que a ellas les encanta Cuando les pregunten Porque Oye ¿Por qué pusiste cara larga? ¿Por qué? A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Parece que vas a llorar de la nada Mi amor ¿Qué pasa? Las mujeres suponen Que los hombres Deberían saber ¿Qué les pasa? Pero Habría que ser videntes Para saber ¿Qué les pasa? Si tú no eres un vidente Entonces pregunta Qué bonito es Si la ves de malas Azotó la puerta Hizo Chaparrita ¿Qué tienes? Pero con amor ¿Qué tienes? ¿Estás de bruja Como siempre? Pues no Es contraproducente Cambia el modo De pronto De pronto Vela con ternura Y dile Mi amor ¿Qué te pasa? Hasta con una sonrisa ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Traes algo Te veo así de carita larga ¿Qué pasó? Que ella sienta Que la quieres escuchar Bueno Nos desarma Entonces Esa es una gran idea Llega a casa Y en lugar de exigir Pedir Llegar enojado Y la ves a ella Así de mal talante No te pongas de malas tú No funciona Mejor pregúntale Amor mío ¿Qué tienes? Güerita Gordita Cuero Como tú le digas De cariño ¿Qué tienes mi amor? Oye Y acuérdense Que nosotras Tenemos muchísimas palabras Para compartir al día ¿No? Se habla que entre unas 12 y 15 mil Y los hombres Tienen alrededor De siete más o menos Entonces Una de las recomendaciones Que se daban Tú entrevistes Exactamente ¿No? En el libro este Que nos encanta De las necesidades emocionales De ellos y ellas Cuando nosotros Tenemos esta necesidad De comunicar ¿No? De hablar Pues a ellos A lo mejor les cuesta Un poquito de trabajo Pero la recomendación Es esa ¿No? Sé un buen entrevistador Entrevista Pregunta ¿Esto te funciona? Entonces un buen piropo Aunque parezca que no lo es Es preguntarle ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes mi amor? ¿Cómo te sientes chaparrita? ¡Ey! Bueno Nos encanta Es música para nuestros oídos Y luego vamos a dar platicadoras Danos chance Hay otros nueve tips Que te queremos dar hoy Pero debemos irnos a la pausa Así es que volvemos con ellos Así es Quédense con nosotros Para conocer Los otros nueve Que nos faltan Pero les recuerdo Que tenemos de regalo También un libro buenísimo Que tiene que ver Con el manejo De los sentimientos No te compliques 3122 4200 3122 4266 Mándanos también un tuit Arroba Zona 3 Noticias Arroba Lupita Venegas DC Y arroba Mercedes Guión bajo CD Regresamos en breve Quédate con nosotros No nos cambies Esto es Zona positiva Recuerda que en Valora Contamos con el servicio De asesoría familiar Y talleres de autoayuda Llámanos al 3124-3929 Y 3614-7224 Con gusto te atenderemos